... 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 Javier Justiz llega para reforzar el juego interior del club. Javier Justiz, conocido baloncestísticamente como Justiz Ferrer, es un pivot cubano de 25 años y 2 metros y 10 centímetros. De explosión tardía en el baloncesto dio el salto al profesionalismo abandonando su cuba natal en 2015, al fichar por el Bucaneros de Guaira de la Liga Venezolana. De ahí pasó a la Liga Argentina. Jugó dos temporadas en el Estudiante de la Concordia, donde fue elegido en el mejor quinteto de la Liga, tras firmar en su segundo año 14 puntos, 9 rebotes y más de 2 tapones por encuentro. Llegó a San Lorenzo como uno de sus fichajes estrella. Colaboró en la consecución del título siendo el tercer taponador de la Liga, haciendo 12 puntos y 7 rebotes. Con su selección se ha convertido en el máximo reboteador de las ventanas FIBA en América. Sus 14 rebotes le han permitido superar a jugadores consagrados como Varellao, Escola o Batista. Además, ha anotado 14 puntos de media en los 6 partidos jugados con su selección. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!